Vos estás ahí tratándome a dormir, la culpa te mata. Vos estás ahí tratándome a dormir, la culpa te mata. Vos estás ahí tratándome a dormir, la culpa te mata. Vos estás ahí tratándome a dormir, la culpa te mata. Vos estás ahí tratándome a dormir, la culpa te mata. Vos estás ahí tratándome a dormir, la culpa te mata. Vos estás ahí tratándome a dormir, la culpa te mata. Vos estás ahí tratándome a dormir, la culpa te mata. La culpa te mata. La culpa te mata. Vos estás ahí tratándome a dormir, la culpa te mata. Vos estás ahí tratándome a dormir, la culpa te mata. Vos estás ahí tratándome a dormir, la culpa te mata. Vos estás ahí tratándome a dormir, la culpa te mata. Vos estás ahí tratándome a dormir. La culpa te mata. La culpa te mata. La culpa te mata. Vos estás ahí tratándome a dormir, la culpa te mata. Vos estás ahí tratándome a dormir, la culpa te mata. Vos estás ahí tratándome a dormir, la culpa te mata. Vos estás ahí tratándome a dormir, la culpa te mata. Vos estás ahí tratándome a dormir, la culpa te mata. Vos estás ahí tratándome a dormir, la culpa te mata. Vos estás ahí tratándome a dormir, la culpa te mata. Vos estás ahí tratándome a dormir, la culpa te mata. Vos estás ahí tratándome a dormir, la culpa te mata. Vos estás ahí tratándome a dormir, la culpa te mata. Gracias.